Tenemos información en vivo a esta hora de la mañana, nos trasladamos con nuestra unidad móvil al sector de venta de abarrotes justamente en la Lanza y Punata. Se realiza operativos por parte de Defensa al Consumidor. Jocelyn Orellana con la información, adelante por favor. Bien, y como se lo había anunciado, tras la primera reunión de la reconstrucción de la economía de Cochabamba, para fortalecer el tema de los controles, era una precisamente de las medidas. Y en ese sentido es que hoy se está desarrollando ya un control al precio y al peso justo de algunos de los insumos de la canasta familiar. Estamos en la Punata y Lanza, específicamente en el sector donde se hace la comercialización de pollo y es precisamente en este lugar donde se está realizando este control por parte de la Intendencia, en específico la Oficina de Defensa al Consumidor. Hemos podido ya verificar hasta este momento que, por lo menos en cuanto al pollo se refiere, ha habido una disminución en cuanto al precio. Se está comercializando entre 17, 17.50. Empecemos preguntando el precio, por favor, ¿cómo está? Buenos días, ¿a cuánto se está comercializando ahora el pollo? Buenos días, se está comercializando con menudo a 15.50 y sin menudo a 16.50 hasta 17 bolivianos. Hay variaciones los precios, ¿no? Sí, se está normalizando, hay diferentes precios que no está entregando. ¿A cuánto están recibiendo? A 15 bolivianos, sí. Muy bien. Hay una disminución, entonces, en el pollo. Preguntamos respecto a estos controles, a la verificación que se está haciendo. Ingeniero, buenos días. ¿Qué es lo que se ha podido observar ya en este sector donde se hace la venta de pollo? Bueno, primero que nada corroborar de que hay un abastecimiento normal, casi normal si vale el término. Hemos visto sobreabundancia en algunos lugares, lo cual ha incidido en que el precio baje notablemente. El día de ayer, antes de ayer, estaba entre los 22, 19 bolivianos, y hoy podemos ver que el producto al consumidor está en 17 bolivianos. ¿Eso qué significa? De que han podido recepcionar este producto a 15.50, 15.70, lo cual les da un margen de utilidad de unos 52 bolivianos al precio que está directamente puesto al consumidor. ¿Varía, no, en algunos sectores? Sí, varía porque existen diferentes avícolas que tienen un tratamiento, un procesamiento totalmente diferente en cuanto al manejo económico y el marketing que tienen como empresa. Sin embargo, creemos que la demanda que se está incrementando y la oferta que hay por parte del consumidor va a obligar a atender de que este precio disminuya dentro de los rangos que hemos tenido hace un mes atrás, que era 15 bolivianos el precio por kilogramo. Una cosa es el precio, otra cosa es el peso. ¿Cómo se está haciendo con el tema de las balas? Bueno, la presencia es permanente de la Intendencia Municipal en todos los centros de abastecimiento. Por tanto, creemos que están asumiendo la responsabilidad en cuanto a tener instrumentos de medición debidamente calibrados. Obviamente, las objeciones, los temas que escapan al control que hacemos, obviamente permiten la aplicación de la sanción y el decomiso de estos instrumentos. Muchas gracias, ingeniero, los detalles entonces respecto a este control. Permítanme mostrarte rápidamente los precios a los cuales se está comercializando la carne de pollo y sus diferentes variaciones. Por ejemplo, si usted quiere un kilito de hueso, lo va a poder encontrar hasta 9 bolivianos. Ahí el hígado de pollo 9 bolivianos. El pollo como tal, el kilo a 15, 15.50, dependerá de con menudo o sin menudo. El corazón también hay a 15 bolivianos, Rabadí a 15 bolivianos. Entonces, son algunos de los precios a los cuales ya se está comercializando precisamente el pollo en los mercados. Gracias por la información, Jocely. Más adelante, estamos nuevamente en contacto desde otro punto de la ciudad. Tenemos más información. Continuamos.